Hola amigos, bienvenidos a los análisis de Trader en Río. Os presento de la casa Adidas sus gafas las Adivista L Phantom. Unas gafas pensadas para darnos protección en todos los niveles. Empezamos. Gafa con el vidrio Vario 3. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un vidrio que ahora mismo estáis viendo casi transparente, es decir, que lo podemos llevar dentro del bosque sin ningún problema, pero que al salir a zonas con más luz el vidrio se va a tintar. Os lo enseño al final, de acuerdo, con una linterna para que veáis cómo cambia de color ese vidrio y además nos va a dar protección nivel 3, es decir, que vamos a llevar una muy buena protección, incluso podríamos acabar pasando trozos de nieve sin ningún problema con estas gafas. Y lo más importante, la velocidad a la que cambian de un lado al otro para hacernos más cómoda la visión. Así que gafas para usar dentro de lo del bosque y evitar que nos de en los ojos gafas para usar fuera cuando nos da sol. Primero, os enseño regulación. Fijaros, la patilla la podemos mover dos posiciones hacia abajo o dos posiciones hacia arriba para darle una mayor adaptabilidad. Patillas que son completamente, fijaros, deformables para ajustarlas fácil y que en la parte trasera incorporan esta goma amarilla para en la oreja darle una mejor sujeción. Esta goma amarilla que veis aquí en la parte inferior, ¿vale? Vidrio desmontable, es decir, si nos caemos va a saltar el vidrio, no es un vidrio, realmente es un plástico, ¿vale? Para evitar que se nos pueda romper. La voy a poner para que lo veáis. Protección, por aquí fijaros, puedo poner el dedo, es decir, que vamos a tener ventilación en toda la zona, casi no toca, así que todo el sudor tendría que pasar. También, fijaros, esta parte de aquí también pasa por aquí para que el sudor pueda bajar hacia abajo y no acabe viniendonos a los ojos. Queda bastante debajo de lo que serían las cejas y os enseño también la parte del puente donde apoyan dos gomas, fijaros, estas dos gomas para darle más adaptabilidad y sobre todo, si es una gafa que vamos a llevar en una ultra durante todo el día, no se nos acabe convirtiendo incómoda. ¿Quién no ha visto a que haya gente que se saca las gafas y las tiene aquí marcadas? Bueno, pues con esto deberíamos evitarlo. Os enseño cómo queda puesta por el lateral, fijaros, aquí en la oreja, ¿vale? Y una vez la tenemos puesta, podemos acabar de sujetarla como queremos. Os voy a enseñar cómo funciona este bario, ¿vale? Cogemos, fijaros, cojo una linterna, esto lo que hace es simular los rayos del sol, le doy un poco, fijaros para que se vea, y ahora podréis ver, esto ahora hemos salido del bosque, como el vidrio, tanto en un lado como en el otro, se ha adaptado y ahora ya vuelve de nuevo a ponerse transparente, pero fijaros cómo se ven esos puntos negros de ese bario en este lateral, y aquí fijaros que apenas, ¿vale? No ha cambiado respecto a este lado. Gafas que vienen con caja dura y que en la parte interior incorporan también una funda para poderlas llevar, ¿de acuerdo? Esta funda para poder llevar aquí dentro las gafas. Las Adidas Adivista L Phantom para usar, ya os digo, tanto dentro del bosque como incluso en zonas exteriores. Las probaremos, os diremos cómo va esa adaptabilidad, cómo funcionan los vidrios, las patillas, si es realmente práctico ese cambio de luz, si se produce rápido cuando estamos en la montaña, salir del bosque y cambiar de zonas de sol a no sol. Os lo explicaremos como siempre, así que atentos al link que ponemos en el texto, donde podréis leer la review en nuestra web, entrerranenreview.com, y también podréis estar atentos a todas las novedades del mundo del trail en nuestras redes sociales, en nuestro canal YouTube y en nuestra newsletter. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!